Hola, mi nombre es Jessy y soy un asistente de proyectos en HiveMind. Tenemos un nuevo estudio para telespectadores. Este estudio consistirá en una comunidad en línea de tres días que empezará el 9 de mayo. Nos gustaría conocer sus opiniones sobre sus programas favoritos. Como agradecimiento por su tiempo, le enviaremos 150 dólares en forma de una tarjeta electrónica de regalo. Haga clic en Siguiente para ver si cumple con los requisitos.